Tanto, tanto Tanto, tanto, tanto beso aprisionado Vuelvo sin querer guardar Tanto, tanto Pero tanto, tanto Pero el momento ha llegado en que volví me cansado Y me quiero liberar, liberar Dame motivos para ser feliz Hazme volar y hazme vibrar y hazme sentir Pero estimula, estimula, estimúlame Dame motivos para ser feliz Que quiero amar y amar contremecí Pero estimula, 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 estimúlame Arranza Esa alegría que va escondida Que entienda con su luz mi vida Pero estimula, estimúlame Arranza Esa alegría que va escondida Que yo me sienta cada vez más viva Pero estimula, estimúlame Tanto, tanto Tanto, tanto De vivir, quiero el pasado Y ayudame a recobrar Pero tanto, tanto Pero tanto, tanto El tiempo de petirte a no volar porque no he volado Dame la felicidad Dame motivos para ser feliz Hazme volar y hazme vibrar y hazme sentir Pero estimula, estimula, estimúlame Pero estimula, estimula, estimúlame Dame motivos para ser feliz Que quiero amar y amar contremecí Pero estimula, 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 estimúlame Arranza Arranza Esa alegría que va escondida Que entienda con su luz mi vida Pero estimula, estimúlame Arranza Esa alegría que va escondida Que yo me siento cada vez más viva Pero estimula, estimúlame Arranza Esa alegría que va escondida Que entienda con su luz mi vida Pero estimula, estimúlame Arranza Esa alegría que va escondida Que yo me siento cada vez más viva Pero estimula, estimúlame